Factorizaremos. Primero analizamos si es que la variable aparece en todos los términos. Vemos que no, ¿verdad? El a no aparece en todos, el y tampoco, entonces no podemos aplicar factor común. Pero lo que sí vemos es, por ejemplo, acá un a por y, ¿verdad? A ver, vamos a ver si el a y el y tienen exponentes. Entonces, sí, y siempre que tengamos que acá el exponente es el doble, por ejemplo, del a es 2 y acá del a es 1, es el doble. 2 es el doble de 1. Acá 2 también es el doble del y, su exponente 1. Entonces, podemos aplicar el método de aspa simple a esto. ¿Cómo es ese método? Descomponemos primero al a a la 2, que sería a por a. Ahora, ojo, el que tenía los exponentes mitad van al medio siempre. Ahora, y a la 2 es y por y. Ahora, para el 9, a ver, dos números que multiplicados te de 9, 3 por 3, ¿verdad? Entonces, 3 por acá y 3 por acá. Ahora, dos signos que multiplicados te de más. Puede ser más por más o menos por menos. Que sea menos por menos que da más, ¿verdad? Ya. Ahora, vamos a comprobar si todo lo hemos elegido bien. Números, signos. Para eso se multiplica así en diagonal. Primero, a por menos 3y. Sería menos 3y por el a. Ahora, por acá, otra vez. Menos 3y a. Menos 3 menos 3 sería menos 6. 3y a. O lo que es lo mismo, a y. Y sí, salió exactamente igual. Significa que todo está bien. Así que, de frente se coloca. Sería a menos 3y. Y por acá también a menos 3y. Ah, pero va a ser igual. Entonces, en vez de colocar estos dos números iguales, se coloca uno solo, pero con exponente 2. Ya está. Baja entonces ahora todo esto. Se va a parecer, ¿verdad? Pero para esto necesitamos que también tenga exponente 2 todo esto. Al 4 le falta. ¿Qué número elevado a la 2 es este 4? 2. 2 a la 2, 4. Ahora acá, x a la 2, pero el 2 ya lo saqué afuera, así que queda x. Ya está igual que la fórmula, ya podemos aplicarla. Así que, primero dice a menos b, o sea, este primero menos el segundo. Este es el primero. Menos el segundo, que es esto. Por, ahora viene con suma. Este que es el primero. Ahora más. Esto que es el segundo. Y listo. Entonces ya tenemos acá la factorización. Y acá termina. No. No. Entonces ya tenemos acá. L함, aquí tenemos.